Muy buenas a todos CrackSan, bienvenidos a un video más para este su canal y sin más comenzamos Nuevo video de Brawl Star, aquí estamos una vez más y nos esperan unas grandiosas partidas Vamos a reclamar nuestras recompensas gratis, de Nita, voy a comprar algunas, bueno, algunos puntos de fuerza Esas son las necesarias para subirla de nivel al primo, bueno, nada mal Aquí están los aspectos, 80, 80, 150, 150 Mmm, bien, 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 vale, vamos a ver que hay por aquí, tenemos un, bueno, tenemos para mejorar los goles Bien, mejoramos prácticamente Al primo Creo que así nomás, así nomás Bueno, en amigos aceptamos a nuestros amigos, un saludote para Basara, un saludote para Jorge Para Javier Nelson, Chino Dylan Fue nuestro compañero del día de ayer, ¿verdad? Bueno, les mando un fuerte saludo a nuestros amigos Ya somos 15 en el clan, un saludote para todos El primo ha abandonado El primo El primo no era yo, es cierto Vamos a escribir hola cracks Alguien para jugar Bien, nada mal Creo que no hay nadie en activo, quién sabe No sé, si hay una en línea Bien A ver Vamos en atrapajemas No he jugado, bueno, prácticamente yo solo Pero pues, bueno Bien, nada mal Vamos a jugar A darle Y vamos a hacer nada más unas 3 o 4 partidas Y hasta ahí nomás Vamos Voy a cambiar de roller Bien, 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 bien Recuperamos un poco de vida Yo creo que lo importante Es que no nos encuentren juntos O no nos atrapen juntos Porque si nos atrapan juntos Pues tenemos Más riesgo de perder Entonces es mejor que estemos separados Ser más estratégicos Bien, nada mal Tenemos ya 7 gemas A favor Esto pinta bastante bien Uy, uy, uy No, corre, corre, por favor No, puede ser Me quitaron Prácticamente 3 gemas Ya tuviéramos 8 Ni modos Uy, pero hice bastante daño Y prácticamente están eliminados Mátenla, matenla, matenla Mátenla, matenla Mátenla Tiene todas las gemas Prácticamente ella Uy, no puede ser Bien, bien Vamos por esas gemas Por esas gemas Corre, corre, por favor Uy Uy He fendichado por esto Por el lag Que me cargo aquí Uy, no puede ser No puede ser No puede ser Ya ganamos Ya ganamos Vamos a defender No, ya prácticamente Ya está ganado esto Ya Ganamos Nada mal Nada mal Una primera partida Al estelar Se lo lleva Nuestro compañero Igual no le importa A seguirle Vale Nada mal Más tarde Valoramos Más tarde El juego Pues Prácticamente Están jugando Ah Tenemos Ah Este es el nuevo Que me gané ¿Verdad? No tengo fichas La voy a seleccionar Y la voy a probar Vamos a probar Nuestra nueva brawler Me la gané En el video pasado Y no sabía Ni en donde estaba F en el chat Por eso también Y bueno 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 Vamos bien Vamos bien También yo creo que El día de mañana O pasado Traeré Bueno Bueno Voy a hacer un directo Corre Corre No puede ser Perdí Bueno No he perdido Bien 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 A la mala Corre, corre, corre Bien, bien, bien Nada mal, eh, nada mal Me parece espectacular lo que estamos haciendo Corre, corre por tu vida F en el chat por eso también Bien, tenemos ya La cuenta atrás Vale nada mal Esconderse prácticamente Escondernos como ratitas por aquí Bien, bien, bien Bien, bien, bien Y ahí está, ganamos Final de la partida Yo obtuve 5 gemitas Y me llevo el estelar Nada mal, nada mal Para Jessie, eh Bien, 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 bien Salimos Ah, le propongo más tarde Y me sigue diciendo Valórame, valórame Bueno, no es cierto Vámonos por el tercer combate Y al final hacemos el último Nuestra nueva brawler Está pues bastante bien La estoy conociendo Yo creo que así se va a llamar el canal El canal del video Probando nuestra nueva brawler Nada más que La tengo Pero no me sé su nombre Uy, 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 uy ¿Este qué? ¿Este qué? ¿Este qué? No nos tiene que agarrar juntos Ese es el problema Tenemos una gemita A nuestro favor Bien Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno, bueno Hoy viene este cabrón No puede ser No puede ser Me acabo de quitar Cuatro gemas De encima Tengo que tener más cuidado Bueno Lo encuentro atrás Roja ya está Encima de nosotros No puede ser Este combate ya está perdido Sinceramente ya lo perdimos Al menos que alguien Haga la buena Y termine Por No, sabía Ya No puede ser No puede ser Ojalá no nos bajen Nada bien No nos bajaron de rango Que es lo bueno Vale Abrimos nuestro cofrecito Tienes monedas Cinco fuerzas de bull Diez De fuerza de cool Y bueno, nada mal ¿Cómo se llama? Se llama Bessie, ¿no? Se llama Jessie Probando a Jessie aquí No tenemos células Bueno Puntos de fuerza en la tienda, ¿verdad? A ver De Jessie No, no tenemos nada de Jessie Pero bueno No importa, no importa Vamos a hacer El último Ahora sí del video Y nos vamos Ah, el video de ayer De Brawl X También se puso muy interesante El de ahorita Pues estamos probando a Jessie ¿No? Y bueno Jugadores encontrados Seis Seis de seis Vámonos Atrapa gemas Vale Aquí atrapando a Atrapando Probando a Jessie Y tenemos Problema en la conexión F en el chat Por eso Vale Voy a estar aquí Oye Me viene cazando A esta Jessie Uy Un poco arriesgado esto Uy, uy, uy Tengo que recuperar vida Uy, casi Casi me surten Tengo que hacer Que esta Jessie Desperdicie Bien Desperdicie Puntos de energía Para los ataques Y así agarrar La desprevenida Bueno Se ve que esto Ya está para nosotros También Uy, nos agarraron A los tres juntos Ahí F Pueden echar F en el chat Nada más me queda Treinta y seis De vida F en el chat F en el chat Ya Me hace falta Hacer unos directitos Y bueno Cracks Espero que este video Les haya gustado Que haya rido Deshorado Y sin más Nos vemos Primero salgo De aquí De la partida Vemos Que pasó Subimos a Jessie A rango número dos Y bueno Ya Sin más Nos salimos Y Más tarde Más tarde ¿Por qué tan ansiosos? ¿Por qué tan ansiosos? Y bueno Cracks Cuídense mucho Un fuerte abrazo Y un saludote Para todos los que se unieron Aquí al Al club Se los agradezco bastante Y Bueno Sin más Nos vemos En la próxima I will Bye Chau 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 ¡Suscríbete al canal!